hola chicos buenas bueno vamos a ver les voy a preparar el pan multi power que les voy a poner aquí rapidito y os voy a enseñar cómo cómo está la cosa no salida os voy a enseñar con los pajaritos aquí tenemos un pecho de separados porque éste lo voy a meter a descar tenemos unos preparados separaremos un par más pero para mí también disfrute ahora le voy a poner un poquito para un tipo web bueno les he puesto un poquito de vitamina hoy se la vamos a poner y poco más vamos a hacer un repasito a multipower como siempre le añado el fernic el fernic de semilla y un poquito de pasta de estar escribiendo un poquito un poco me sobra no quiero que sea y bueno le vamos a añadir esto le vamos a poner también un poquito de calabací por lo menos a las modelistas que están con pollitos de los seis huevos que puse cuatro estaban pisados tenemos cuatro pitoncitos más y y bueno tengo una fe de guerra que me va a poner segundo huevo también las otras parece ser que ya ha acabado de hecho hay uno con lo voy a enseñar que ya está ya lo he hecho voladera en la sección porque parece que están entrando como un nudo un macho y una hembra así que ya lo tengo ahí esto aquí está bien le vamos a poner un feliz más y bueno pues la cosa va bien de momento tenemos pues tenemos once pajaritos ¿no? de este año y ahora hay una que se está poniendo una puesta a ver que tal a ver que sale de ahí bueno otra cosa es me ha contactado un chico un suscriptor que que dice que quería colaborar conmigo bueno colaborar que quería aportar yo muy contento la primera vez que me pasa ¿vale? bueno en una ocasión un suscriptor ya me ya me propuso pero yo estaba en Marruecos en aquel entonces y ahora pues bueno tengo un suscriptor que me ha mandado su aviario tiene un aviario que es una pasada además es de aquí la Merías la Almería capital me tengo que desplazar me desplazar esta semana el lunes por martes y bueno está criando frisgueros tiene que dieron mutados tiene parvas tiene de todo y me ha dicho que me iba a hacer unos pajaritos que si me ha preguntado oye me gustaría con la verdad contigo me gustan tus vídeos lo sigo lo sigo que me alegra ver que gente o sea porque yo este canal sabes que es un canal muy simple un aviario muy humilde donde simplemente grabó lo que hago ¿vale? y me alegra ver que gente con un pedazo de aviario con unos pedazos ejemplares pues que ven mis vídeos que les gustan y que también les ayuda ¿vale? y bueno como agradecimiento me ha dicho tengo no sé cuántos tenía si tenía sesenta y pico jibieritos ¿sabes? y me ha dicho me gustaría pues hacerte una donación de unos pajaritos que te vengas que almorcemos nos conozcamos y bueno para darte unos pajaritos de este año digo pues bueno muchas gracias hombre es genial a ver si nos deja grabar el aviario cuando vaya porque es una pasada ya lo digo tiene en un sector tiene 15 jaulas y en el otro tiene otros ocho pero lo tiene muy muy arreglado son todos jaulas de esas de 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 terenceanis de esas son comunicables y lo tienen muy arreglado el sistema donde la persona me gusta mucho porque tiene lo que son las tiene lo que son las jaulas ¿vale? y luego afuera porque estos son como unos módulos de chapa y si le metes la luz pues luego hay problemas al meterla al meter la refilla ¿vale? y él lo tiene afuera lo que me da por la base voy a mirar bien como lo tiene creo que tiene como unas escuadras y tiene las tiras afuera y está muy bien porque no les da de golpe la luz a los pásaros pero sin embargo sí que los ilumina está muy bien lo tienen muy muy bien montado vamos a ver todo al diario a ver si podemos coger algún consejo de lo que veamos ahí para nuestro y bueno pues nada a ver qué pajarito tiene para nosotros ¿no? que cualquier cosa yo aunque no me regale nada si a mí es un filtro me dice pásate y nos conocemos que soy de aquí de almería y tal yo me paso no tengo ningún problema en tomarme ahí en comerme un bocadillo y tomarme una cervecita de fin alcohol con él no tengo problemas o sea al contrario a mí me gusta conocer personas eh compañeros y y bueno yo tampoco conozco a nadie bueno he conocido ya un par de chicos eh eh de aquí pero bueno voy a ponerle esto no me entro yo porque el vídeo no es de esto ¿vale? simplemente os quiero enseñar cómo están los pasaditos y nada pues de momento la cosa no va mal ¿vale? teniendo en cuenta los dos años que he pasado en Marruecos que ha sido una ruina eh aquí la cosa va bastante bien la verdad eh y ahora tengo una otra apuesta que no me juntaba ya con ella la verdad que los tengo ahí emparejados pero que ya no sabía si ponerlos todos en voladeras o tal y tal pero bueno como todavía no están en musla pues digo vamos a aprovechar ¿no? si cae algo pues cae algo y mira de momento tenemos ahí una serie que hay que hay que atacar todos los huevos y ya se los he retirado hoy ha puesto el segundo y ya se los he retirado a ver a ver lo he hecho justito eh tengo un ojo cuando uno ya sabe lo que tiene ahí se me ha olvidado da igual le iba a cortar un poquito de ahora lo enseño que es vitamina pero bueno mañana no tengo problema mañana vale mira me ha venido que ni que lado pero vamos mejor imposible bueno voy a ponerse en un momentito vale que nos comáis como estoy colocando los textos y os enseño como van los pajaritos bueno pues mira habíamos colocado esto un poquito de de calabacín ahí está que tiene tiene ahí tiene germic ahí y hay un poquito de de pasta vale y bueno vamos por aquí mirad que están los frijueritos como digo esta está ya hecha voladera solo está separado ese que es el que parece que está entrando un muda vale y bueno pues ahí tenemos una parejita que esa es la que ha puesto dos huevos aquí tenemos otra mira ahora se me está metiendo en el nido aquí otra lleva dos días metiéndose a ver si hay suerte le voy a separar el lugar no que le metí el lugar no hay se lo voy a quitar vale y bueno tenemos otra que está mirar ahí comiendo el tipo y bueno pues abajo pues ya sabemos las nodrizas tenemos la pareja aquí tenemos esta pareja aquí con huevos que se los he dejado pero se los voy a retirar estoy tirando toda la temporada huevos de canario porque le meteré la última que me ha puesto la jerguena lleva dos huevos de aquí tres días a ver si me pone cinco se los pondré a esa ahí están los pichoncitos que decía en esta pareja tiene ahí otro nido a ver si ella hiciera por poner y no le tengo que retirar los huevos a estas se los puedo colocar a esa y bueno tenemos aquí esa canaria con huevos lo tengo separado porque tenemos aquí pichoncitos ahí los veis tres pichones y y bueno pues se meten en el nido y que pasa pues que acaban cagando los huevos acaban cagándolo todo me ha pasado otras veces y y es que eso no lo despabila porque saltan de su nido y se van allí se tumban con ellas ¿sabes? y bueno ahí va la cosa aquí están los tres ahí que están saltando ya del nido y bueno luego aquí están los que hemos separado vale les hemos puesto un poquito calabacín también les hemos metido ahí un poquito de 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 pajarito cantando y ya está los que tengo que se van a quedar en en jaulas hago eso los pongo un poquito ahí me da igual luego hay otros que los voy a separar yo os voy a hacer un vídeo de cómo los voy a educar vale hay mucha gente gente lo hace de una manera unos usan educadores otros lo hacen pues lo meten así todos y les ponen antiguamente todos en una jaula yo he visto todos en un jaulón un programador y un mp3 y a copiar ahí y otros pues bueno usan lo que yo voy a hacer las típicas fundas un sitio como un armario o algo así y bueno ya os explicaré cómo lo voy a hacer yo porque lo haré así y también en dos educadores pero en uno de estos que están ya no enseñar vale ya os diré cómo que eso los voy a tener en el comedor colgando y bueno pues así va la cosa aquí estos destetados tres destetados otros que hemos separado ya en la jaula este es el último que he destetado que este es hermano de aquellos tres y mirar la diferencia de cómo están esos tres a cómo están estos vale de que menos cola tiene mirar los otros dos los otros dos son hermanos del que está en en la jaula de afuera en la c2 pero es terminar la diferencia de este aquello que están pidiendo comer pero el macho se está poniendo ahora morado y bueno pues así está la cosa aquel se está ya poniendo en muda esta también mirarle la cara vale tiene la cara alrededor del pico pelado por eso esta ya está hecha voladera vale y poco más pues bueno ahí están con su fanmultipower recomiendo ahora embuchar a los pichoncitos el come y ahora embuchar a los pichones y bueno todo esto ya está parado todo limpio preparado para la temporada que viene que va a ser este y este que vamos a añadir aparte de las voladeras a este nada le voy a poner unas patas que es lo que me falta se lo voy a poner estos días y si no cuando vuelva ya me liare y y nada poco más así está la cosa vale de momento está bien temperatura la tenemos como veis a 24 grados y 62 de humedad no está nada mal ahí tenemos el ionizador vale generador de ozono y bueno la cosa no está mal vale ya lo que salga bienvenido es y lo que no pues ya entraremos en la muda con los pichoncitos que tengan una buena muda y poco más ahí está el lugar no estaba comiendo al multipower ahora mismo ahí lo tenéis vale un lúgano muy bonito míralo muy bonito muy dócil los lúganos lo que tienen es que son muy sociables vale y lo pongas con quien lo pongas se va a llevar a lo mejor los dos primeros días le puede ruñir un poco como los perros pero luego son muy sociales ahí está el chiquitín comiendo que se había metido dentro miralo este como de vez en cuando le doy yo me acerco ahora no ahora no quiere pero mire ahí no ha picado cabrón y bueno ahí están vale ahí están su su faz multipower pasta de cría pienso le estoy dando pienso me voy a pasar todo al pienso pienso especial para frideros porque me voy a ahorrar mucho de limpieza y de tal mirar vale hay poco ahora mismo pero es que la semilla me tiran ahí está todo el artista o sea todo al piste está ahí vale poco al piste que lleva esa mixtura está ahí todo mirar ese artiste vale y bueno si los puedo pasar al pienso además criar con pienso todo con pienso si nunca lo he hecho yo estos ya lo que les doy es pienso les añado un poquito de semilla vale de germis y tal para que reciban algo de semilla pero yo ya los estoy haciendo al pienso o sea su alimentación va a ser pienso esto a ver si lo consigo pasar aunque ya sabéis que tienen pasta de cría la la mixtura y tienen pienso y mirad lo tienen picado vale o sea que van pienso también comen lo he tenido toda la cría con pienso puesto para eso mismo para luego ir retirándole lo que la mixtura y ya está ahora con la con la muda pasaremos al piste limpio y poco a poco le iremos retirando luego semilla pues le iremos proporcionando unas dos veces por semana el germis y ya está su ración de semilla van a tener pero si los puedo pasar al pienso pues bueno sabes de todas maneras ya hay piensos especiales para el guero si tienen unos piensos buenísimos vale que son los que los que yo uso los que yo voy a usar el s1 creo que es algo así no lo sé ahora mismo mirar eso ya va ampliando y bueno pues poco más así va la cosita aquí tenemos este mirar está comiendo calabací esta es una máquina pero que es una máquina vale aquí ya estoy limpiando las jaulitas en las que vamos a meterlo para educar y poco más bueno como veis todos los días todo limpio todo cambiado vale y un poco más os mando un saludo os dejo aquí con el chiquitajo os mando un saludo y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video.